Acceso sin límites es de NJ Productor Que nosotros estamos solicitando El último estado de los inveteros Por su grande Y tampoco lo hemos recibido Llegó una respuesta En la familia de maestro Y todavía No se nos da respuesta Ni se soluciona La necesidad de maestro Que tenemos en muchas escuelas Muchos centros educativos Sobre todo de básica Tenemos maestros Que desde que llegue a la escuela A las 7 de la mañana Hasta que salen Tienen una sola hora Y eso Se acabó Porque no No hay maestro de son Porque tenemos más 200 maestros que mejorar Y las autoridades Que hasta el día de hoy Fuimos consecuentes con ellos No resuelve Entonces que se vaya Y si no resuelven Que se vaya Y si no resuelven Que se vaya Aprovechamos para decirle A través de estos medios de comunicación Al señor Que en Monca Tenemos maestros comprometidos Comprometidos con la educación Y a pesar De que En Monca Se están llegando El límite para la educación Y a pesar De que en Monca Tenemos escuelas Como la Monta Padrena Como el padre de Jesús Jiménez Padrena Tenemos una escuela Como el Iseo Robó con mi cara Tenemos más de 10 Ciencias educativos Que todavía Catorce Tuve Una respuesta Para estas Autoridades Y funcionarios Infuncionales Todavía La tienen Eso es inconcebible Y la ADP Callada En silencio Y colaborando Tenemos mucho Concer Que cada vez Que nosotros Nos reunimos Quieren atacar A la despedida Claro Claro Que quieren atacar Porque nosotros Sabemos Que nos interesa Que a la despedida Pero como dice El hijo De la despedida Todos Todos La lucha Y la educación Y a donde Hayas ejemplos Allá Irá la educación Es tiempo De que los maestros Nos van a Los despedida A la mente ¡A la despedida! ¡A la despedida! ¡A la despedida! ¡A la despedida! La medida tomada Por esta asamblea Fue Que los alumnos Se desvieran A las 3 de una tarde Y los maestros Permanecen Sin el centro ¿Cierto? ¡Sí! Que conste Que otros centros No pueden hacer Otra cosa Que quitaron Que nosotros A cortaban No es la 3 de ella Ni la 2 de 45 Tomaban una medida Y ustedes Son los garantes De responder A esa medida Yo soy el inquieto Que las cosas No me dejamos bien Esa propuesta Tenemos ya Un año y pico En cuidado Sin más Y todavía No hemos visto Los recescados De la misma Y estoy de acuerdo Porque sé Que la demanda Están ahí todavía A la gente Y hemos visto Que en el fin del tiempo Ni uno Ni otro Director del distrito Ha podido Dar 15 horas Para resolver La situación Primero De los talleristas Segundo De los maestros De las aulas De paz Y de todas Las necesidades Que mueven Y yo propongo A la gente Que se interesa En el equipo Dicisado Ante las aulas Que nosotros A la mayor Novedad posible Solicen Un encuentro Con el ministro De educación Porque es la máxima Cabeza de la educación Y presentemos Dos problemas Para buscar La solución Mientras nos queremos Así en pocas No vamos a lograr La solución De este debate Y yo le propongo A usted presidente Y a la sacrena Que aprobemos A hacer una visita En plena A tener saludación Para que Intentre las posiciones Que está por el mandato De lo contrario Entonces seguiremos En este tiempo Y no detremos Los resultados Que esperamos Ese se entrega A la solución De las clases Y le supo Totalmente A que se mantenga El horario Que se ha aprobado En el día de hoy Acceso sin límites Es de NJ Productora NJ Productora Marcamos La pauta A seguir Acceso sin límites